el segundo intento hoy martes 11 de noviembre 5 pm 5 30 pm voy a empezar un switch con las pláticas de modelaje que hemos tenido va a estar en twitch.tv así que aquí está el link kelvin simulator twitch twitch tv kelvin simulator va a ser privada para los estudiantes ellos pueden hacer cosas que no puedo hacer en en twitch o en noviembre pero va a estar abierto el chat si tienen preguntas comentarios pónganlos allí y pues nos vemos en un ratito chao